Cuando de terapia se trata, el rey Arturo es el director técnico, el que manda. Ya llegó, ya está aquí, el DJ que te pone a bailar. Ya llegó, ya está aquí, el DJ que te pone a gozar. Quedas allá, vente pa' acá, venga a bailar con el rey Arturo. Pero quedas allá, vente pa' que. Quedas allá hombre, echa pa' acá. Un rey Arturo pa'l mundo, vente pa' que. Vienen bien, vienen bien, vienen bien, vienen. Dicen, vente con esto. Ay mami ven, me hace falta, si tú vuelves yo dejo esa maña. Ay ven pa' acá, que me matas, yo le pongo encantado a la casa. Ay mami ven, me hace falta, si tú vuelves yo dejo esa maña. Ay ven pa' acá, que me matas, yo le pongo encantado a la casa. Lo hace triple R, le dicen, me hace falta. DJ Zambu el Perón. Quiero un saludo a Vivalencita, DJ Pau. La gente morí, la gente de la Quina de Sorte. Ricardo Batería. Don Daniel. Y la Comitiva Fuerte. Oye, venga, hermanito. Sé que te fallé, que me te he cortado mal. Sé que he sido el egoísta, valor el sentimiento real que me da. ¿Qué puedo hacer para devolver el tiempo? Mira que me estoy muriendo, dime que lo quiero hacer. Y me mata el sentimiento, y el fantasma de tus besos en mi mente estará. Abrázame. Yo me suelto en seguir. Dime que lo Quina de Sorte. Juan de Sorte. Kim. Número. Dime que lo Quina de Sorte. Yo no te he cortado mal. Dime que lo Quina de Sorte. Cada día que pasa, el rey arduro, nos preparamos con la intención de poder crear algo. Rubéncito, me aviso en el presentar ¿Qué puedo hacer para devolver el tiempo? Mira que me estoy muriendo y me quiero quecer Y me mata el sentimiento Y el panorama de fe en mi mente Abrazame No me sueltes de ir Sin ti mi vida no es vida Mi mundo se desguerrila Si yo no te tengo aquí Junto a mí Aquí está la diferencia El rey hace duro Más potencia Más calidad Tú eres el verdadero rey Tú eres el duro del mundo Y hay cualquier que produce Viene bien, viene bien, viene bien, viene bien, viene bien, viene bien Tóchale, guaro Ay, mami, ven No hace falta Si tú vuelves yo dejo esa manna Y ven pa' acá Que me matas Yo le pongo encantado a la casa Ay, mami, ven No hace falta Si tú vuelves yo dejo esa manna Y ven pa' acá Que me matas Yo le pongo encantado a la casa Jueve, que esta vez no te voy a dejar ir con nada Te voy a comprar un candado de esos yales Que salen buenísimos El pin pin ¿Qué hace falta? El turito Zonguito el estudiante Tóca la yanca Simpático José Tustura Saludamos a Marquito Y a la Rurru O de Gazzanó A Angelita de la Boquilla Dicen Let's go Stop Ay, mami, ven No hace falta Si tú vuelves yo dejo esa manna Y ven pa' acá Que me matas Yo le pongo encantado a la casa Y pa' mí No hace falta Si tú vuelves yo dejo esa manna Y ven pa' acá Que me matas Yo le pongo encantado a la casa Y el gato Y el gato Y el gato Saludamos a Marley Y a Vianni La gente la tiene otro hermano Oye, ven De Gazzanó Ay, mami, ven No hace falta Si tú vuelves yo dejo esa manna Y ven pa' acá Que me matas Gaby Ray Y el gato Y el gato Y el gato Ay, mami, ven No hace falta Si tú vuelves yo dejo esa manna Ay, ven pa' acá Que me matas Yo le pongo encantado a la casa Y el jose de los pollos No me suelte Ven, ven, ven Si, si mi vida no es vida Mi mundo se descarrila Si yo no te tengo aquí Junto a mí